Tu eres mi hermano del alma, realmente el amigo Y en todo camino y por nada está siempre conmigo Aunque eres mi hombre, aún tienes alma de niño Aquel que le da su amistad, su besito y cariño Recuerdo que juntos pasaron muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto, me ignoras y cierta En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que he atado Te da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo objetivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas y cierta No necesito ni decir Todo esto que te digo Tienes sueños y tendrías Si eres tú mi gran amigo Yo me trigo mi destino Todo esto que te digo Tienes sueños y tendrías Que yo tengo un gran amigo Yo me trigo mi destino Todo esto que te digo Tienes sueños y tendrías Tienes sueños y tendrías Tienes sueños y tendrías Todas las flores Gracias.